Yo creo que sí, creo que es que tenemos... ¿La he notizado rato? Sí, no ha hecho una exposición tan magnífica, tan completa, pero sobre todo que invita a reflexionar. ¿Quiere pasamos de tema? Que invita a reflexionar, no, pero quiere decir que el Papa que tenemos ahora, que tiene la Iglesia, es un Papa de muy bajo nivel intelectual, no tiene una formación adecuada en religión y en teología, no es un sabio como era Benedicto XVI, no es un sabio ni es un santo tampoco, como era Juan Pablo II, es un Papa de un nivel muy manifiestamente mejorable y le ha dado por hacer política en España, diciendo que no viene a España hasta que no haya guerra, al parecer se refiere hasta que no haya paz, hasta que no haya paz, porque interpreta que el proceso de Cataluña es una guerra que hay en España, se ha dicho recientemente el Papa que no vendría a España hasta que no hubiera paz, eso, ¿cómo es posible que un Papa que se supone a la Iglesia, y lo ha sido y lo es secularmente, la cúspide de la diplomacia, es la quintesencia de la habilidad, no solo por habilidad, sino también de la vocación de tolerancia y de tolerancia, pues es inconcebible tener un Papa de este tipo, Argentina es un país hermano, yo lo aprecio mucho, pero parece este Papa pertenecer a esa ralea, vamos a llamarle así, de argentinos, junto a otros maravillosos y estupendos, que han llegado a España y parece que la quieren destruir, como esas monjas, como ese señor que es Arelo de un tal, y como ese señor de la silla de ruedas, al que estamos manteniendo y ayudando, y se dedican a denostar a España, pues bien este Papa Francisco parece uno más de ese club de españoles. No, lo que pasa es que cuando se habla de la Iglesia, en realidad la Iglesia somos todos, todos, todo buen cristiano pertenece a la Iglesia, la Iglesia no es un edificio, la Iglesia no es...